Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Nuestro saludo al público que nos sintoniza en todo el mundo a través de www.entelevisión.com. Saludos a los que nos sintonizan a través de los canales 31 y 1031 del sistema de televisión de Claro. Saludos a los que nos ven también a través del canal 33 de Altís, del 438 de Altís, a través de Colorvisión Canal 9, a través del canal 10 de Win Telecom, a través del canal 33 de Aster. A todo el que nos está viendo, nuestros saludos. Hoy es el primer domingo del mes de marzo. Estamos a 3 de marzo del año 2019. Este es su programa Proceso. Yo soy Dani Alcántara. Bueno, pues, noticia importante de la semana, el discurso del presidente de la República, Danilo Medina. Danilo Medina habló el 27 de febrero en la rendición de memorias de los ministerios, en la rendición de cuentas de las instituciones del Estado. Y bueno, como ya se sabe y como se acostumbra, el presidente no solo habló del tema de la rendición de memorias, que vale decir la explicación que le corresponde dar al presidente de la República de cómo se utilizó el presupuesto nacional en las diferentes áreas de la administración pública, sino que el presidente de la República fue un poco más allá. La parte de la sustancia del discurso, el presidente habló de los logros del gobierno en 6 años. El presidente ha participado en 7 ocasiones. El presidente ha concurrido frente a las cámaras, pero el presidente de la República tiene 6 años en la administración del Estado y, bueno, dijo lo que dijo, lo que ya ustedes conocen. Habló sobre el impacto a 1.5 millones de ciudadanos. Habló sobre lo que ha hecho para disminuir la cantidad de pobres en la República Dominicana. Habló sobre lo que ha estado ocurriendo con el tema de la MIPIME, cómo el gobierno ha provocado situaciones para mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas. Incluso anunció un programa especial para quitar impacto impositivo a la MIPIME. El presidente habló de lo que estaba ocurriendo en el área del turismo, el crecimiento del turismo lo destacó. Habló sobre lo que debe ocurrir con el tema de minería, considerando que la minería será el segundo renglón importante para el crecimiento, para el fortalecimiento de la economía de la República Dominicana. Habló de muchas cosas. Si usted puede decir, como funcionario público, el primero entre sus iguales, son cosas entendibles. Si usted puede decir que no, que el gobierno no ha impactado a 1.5 millones de ciudadanos que, según el presidente, ha sacado de la pobreza. Usted puede decir que el presidente puede estar usando una cifra equivocada, lo que usted quiera. Y yo digo, no me puedo sumar a eso porque no son cifras equivocadas, porque son cifras avaladas por el Banco Central de la República, por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que ciertamente establecen que la economía de la República Dominicana ha crecido. Y usted puede decir, bueno, ¿y dónde está lo que me toca? ¿Dónde está la parte? ¿Cómo mi situación personal no ha mejorado? Eso es otra cosa. Y eso tiene que ver entonces con la distribución equitativa de la riqueza nacional. Y tiene que ver con lo que usted hace para cambiar su situación de vida. Lo que hace su pariente, lo que hace el vecino, lo que hace el hijo, lo que hace el hermano, lo que hace el amigo. ¿Qué cosa está haciendo el amigo para mejorar su condición personal de vida? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuánto debe trabajar? Entonces, ya eso es otra cosa que usted puede interpretarlo de un modo o de otro. Pero es cierto que el país ha mejorado, que el país ha crecido económicamente, que las cifras que da el gobierno son ciertas. Y entonces usted puede decir otra cosa. Bueno, se lo están robando. Bueno, ya es una interpretación. Y puede que sea cierto. Puede que haya corrupción. Puede que haya corrupción, como ha habido en la administración pública de siempre. Pero también entonces a la gente, y aquí hago, como digo yo, abogado del diablo, el gobierno puede decir que ciertamente se han establecido controles, mecanismos para evitar la corrupción. Y siempre habrá corrupción. El gobierno ha creado tanta telaraña para atrapar las actividades ilícitas en la administración pública que hoy día la administración pública se vuelve lenta, torpe, dilata cualquier proceso. Porque han establecido, han tratado de establecer controles que dificultan el enriquecimiento rápido de cualquier funcionario público. Que no es que no ocurre, repito, ocurre. Hay gente que va en dos años al gobierno y no tiene que dar un golpe más. Penosamente para el país. Porque no es lo que se lleva. Es el ejemplo que le damos al resto de la sociedad que dice, mi vecino Juan duró dos años en tal cargo y no tiene que trabajar jamás. Entonces dirá, bueno, Juan se llevó 500 millones, 400 millones. Y eso puede que para el Estado no sea mucho. Pero el ejemplo que eso da, la reproducción de eso en el vecino, en el pariente, en el amigo, eso es pernicioso. Y eso, porque le está diciendo a muchos ciudadanos del país que hay manera de llegar rápido y fácil que no sea la del sacrificio. La que conocemos otros, que tenemos que trabajar durante años o toda la vida para vivir con cierto nivel de decencia. Así pasa. Pero bueno, creo que es incontrovertible el hecho de que el presidente dispuso aumento de salario a partir del primero de abril, primero del mes que viene, para los funcionarios, los empleados públicos que tienen un salario por entre 5 mil y 8 mil pesos. Dispuso aumento hasta 8 mil pesos. El presidente dispuso aumento de más hasta 30 mil pesos para todos los empleados de la penetración pública. Dispuso aumento para los jubilados y pensionados también. Y fueron cosas importantes. Pero digo yo, lo que tiene que ver con el discurso político, la parte política que le atribuyó al discurso del presidente, es la referencia que el presidente hizo al final del discurso de lo que él estaba dispuesto a hacer en aras de afianzar el crecimiento y en aras de continuar la visión suya en la administración del Estado. El presidente dice, estoy dispuesto a pagar el precio que debo pagar por seguir haciendo lo que hago en beneficio del país, dice el presidente, y refiere a que él no es un hombre de chisme, que no lo buscan en los chismes, que lo buscan en la carrera de fondo, que no es un hombre de utilizar palabras grandilocuentes, que admira a los empleados públicos que van temprano a su trabajo. Eso de grandilocuente, eso de llegar temprano, eso del chisme, mucha gente lo atribuye a la polémica y al encono del presidente de la República frente al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que es el doctor Eonil Fernández. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es fácil concluir en que el presidente está decidiendo, está dando el paso para abrir la posibilidad de un tercer periodo en su equipo, ¿verdad? Puede que eso no ocurra, pero yo creo que no hay duda de que el presidente está interesado en que su administración se prolongue más allá del año 2020, cuando está supuesto terminar este periodo de gobierno. No, está supuesto. Este periodo de gobierno termina el 16 de agosto del año 2020. Todo indica que el presidente de la República tiene interés de ir por la candidatura presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Después de ahí, después del discurso, yo creo que no queda mucha duda de que el presidente quiere jugársela. Vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales. Una tormenta invernal que arrojó grandes cantidades de nieve en el centro de los Estados Unidos se dirige al noroeste y podría entorpecer el tráfico vial. Esta mañana cayeron aproximadamente 15 centímetros de nieve en el oeste de Kansas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de temperaturas de 20 grados Fahrenheit, bajo cero para Nebraska, para este lunes por la mañana. Se prevé que la nieve caerá en el Valle de Ojío y los estados de la costa atlántica este, antes de virar hacia el noroeste. La prensa internacional destaca como noticia principal de esta semana el fracaso de la segunda reunión cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebrada durante dos días en Hanoi, la capital de Vietnam. El objetivo de la cumbre entre Trump y el líder norcoreano perseguía la desnuclearización del país asiático, pero terminó abruptamente luego de que Kim Jong-un puso como condición para eliminar el programa nuclear que Estados Unidos levante todas las sanciones que rigen sobre ese país, a lo que Donald Trump consideró inaceptable. El expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, salió temporalmente de prisión para asistir el sábado al velatorio de su nieto Arthur, que murió el viernes a los siete años a causa de una meningitis. De acuerdo al relato de las personas que acompañaron al exgobernante en las poco menos de dos horas en las que estuvo en la ceremonia fúnebre, Lula relató en un emocionado discurso que su nieto fue víctima de bullying cuando lo encarcelaron y que por eso la mejor forma de honrarlo es demostrando que es inocente. Se comprometió para ello a luchar de todas las formas para que la justicia lo reconozca como inocente. Esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por iniciativa de los Estados Unidos, discutió el tema de la crisis venezolana, planteando varias opciones a solución del conflicto, pero recibió el veto de Rusia y China, mientras el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia en un periplo por varios países los desmanes de la dictadura de Maduro, quien anunció que adelantó negociaciones comerciales con Rusia al tiempo de informar que la oficina central de PDVSA fue trasladada a Lisboa, Portugal y Moscú porque Europa no le garantiza el respeto a sus activos. Por su parte, Estados Unidos redobló la presión contra Maduro con el bloqueo de visado a decenas de venezolanos chavistas, funcionarios del gobierno y sus familiares. Igualmente, el Departamento del Tesoro sancionó a seis altos mandos de seguridad por bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Guaidó, jefe del Parlamento venezolano, abandonó este domingo Ecuador en previsión de retornar a su país, donde ha convocado a movilizaciones para este lunes. Fue despedido con honores en el aeropuerto general Ulpiano Paez de Salinas, ciudad desde la provincia sureña Santa Elena, donde estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, de Santiago Terán y otras autoridades ecuatorianas. La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvillenko, se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, a quien le aseguró que Moscú hará todo lo posible para impedir una intervención militar de los Estados Unidos. Matvillenko calificó de burda violación del derecho internacional y de los estatutos de la ONU los intentos de derrocar ilegalmente al actual presidente de Venezuela y el nombramiento como jefe del país de un político opositor desde el exterior. Finalmente esta semana en Argentina, el presidente Mauricio Macri, en un vehemente discurso en ocasión de la inauguración del año legislativo, anunció que buscará la reelección para la próxima contienda. Inmediatamente después del discurso, le llegó la información a Macri de la muerte de su padre, Franco Macri, a los 88 años, uno de los hombres más poderosos de Argentina, que deja uno de los conglomerados empresariales más grandes del país sudamericano, el grupo Macri-Socma, concentrado sobre todo en la construcción de obras públicas y grandes concesiones de servicio. ¡Gracias!